¿Asiyi? ¿Estás bien? Solo pensaba. ¡No! ¡Es suficiente! ¿Por qué? Esta no fue la única sorpresa para esta noche. Eh, hay una cosa más. Chicos, ¿qué clase de noche es esta? Anuncio tras anuncio. ¿Qué está pasando? Díganos. ¿Qué es? Mira, traerá un juez a la sala y se casará otra vez. Lo hará esta misma noche, ya lo verás. Realmente lo haría, pero no, hoy no es así. A Mahir le gusta hacer las cosas en silencio, pero yo quería ser testigo de este momento. Y me involucré. Lo siento. Pueden usar sus anillos ahora, hermano. Dijo, hermano. Espere, no lo entiendo. ¿No se supone que ya están casados? Puedo entender un discurso, pero ¿por qué dar un anillo de nuevo? También tenemos curiosidad. ¿Cuál es la razón? Queremos saber. Eh, yo, eh, no soy muy bueno para hablar. Eh, pero bueno, resumiendo, nunca llevamos anillos. Nunca quisimos hacerlo. Pero hoy será el día. Eh, bienvenidos a la ceremonia del anillo. Eh, bienvenidos a la ceremonia del anillo. No había necesidad de esto. Helen insistió demasiado. Ponme el mío ahora, ¿sí? Listo. Pues ya bésala. Siempre sé feliz, hijo. Siempre. No te enojes. Yo no planearía algo como esto, lo juro. No, no, yo lo entiendo. Vamos, empecemos a celebrar. Semal, ¿podrías empezar el baile, por favor? Vamos. Rasi. Rasi. Baila con mi padre. Rasi. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es extraño, ¿verdad? Sí Ya quiero que se acabe todo esto para irme En realidad El tiempo pasará más rápido si también bailamos ¿Qué dices? No, no sé bailar Es fácil, te guiaré, no te preocupes Pero Magir, es que... ¿Qué? ¿No confías en mí? Ven Se ven tan dulces Parecen dos jóvenes amantes que actúan muy tímidamente Qué bien por ellos Me siento extraña Lo haces bien, no te preocupes ¿Puedo robarme a mi hermano un momento, por favor? Sí ¿Qué tienes? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué me encanta bailar contigo? ¿Qué intentas, Semal? ¿Por qué? ¿Por qué estás intentando disuadirnos? Ah Así que te confundes, ¿eh? No soy yo Estoy hablando de Nergis, Semal Ella cree que volveremos a estar juntos Nos vio en el bosque Lo sé Hablamos ¿De qué hablaron? Le dije que tengo una familia Y también Le dije que su madre no me quiere ¿Y por qué no mejor le dices solo la verdad? Dile que no tienes nada que ver con nosotros Lo hice así, Ye Y fui muy claro Le dije que no me divorciaría Quería que dejaras a Helene Así es Semal, piensa las cosas No sigas con esto, detente Si actúas como si no nos conocieras Se irían sus esperanzas Deja de confundirla ¿Cómo podría? ¿Ah? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Sabes cómo me siento ahora? ¿Casado? Tengo un hijo Pero cuando te tengo en mis brazos Me tiemblan las manos Todavía me emociono como un loco Me dejas sin aliento Me encanta, Sasille En la ceremonia estuve a punto de Golpear en la cara a tu marido Pero tuve que contenerme Semal Siento que me vuelvo loco Cuando estás a mi lado No estoy bien Semal No llores Sécate las lágrimas Alguien te puede ver ¿De acuerdo? ¿Bien? Tú tranquila Me aguantaré en adelante ¿Sí? No te molestaré más Tu querida Silleno está huyendo ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no le quitas los ojos de encima? Bueno, bravo Bien hecho Realmente la amas Eso se nota a kilómetros Nadie puede decirte lo contrario La miras con ojos de amor ¿En serio se me nota? Claro que sí Pero al fin y al cabo es tu mujer Es normal Sí, claro Por eso la miro de esa forma Mira cómo te pones cuando hablamos de así Son como dos jóvenes amantes Son realmente lindos Estoy celosa de ustedes Bueno, Semal es alguien que no muestra mucho sus emociones Hablando de Semal ¿Cómo es su relación? ¿Por qué me lo preguntas ahora? No lo sé Se puso un poco nervioso por lo del hotel Gelín, no tengo problemas con Semal Eso fue por el trabajo Es algo normal Sí, claro que es algo normal Pero es mejor que tengas cuidado con lo que haces Tú sabes Que te quiero Pero no dejaré que le hagas daño a Semal Ten eso en cuenta Un momento ¿Me acabas de amenazar? Dije lo que escuchaste, Mahir Lo que sea que interpretes De acuerdo, está bien Deberíamos sentarnos ¿Por qué miras hacia otro lado? ¿Tienes miedo de mirarme? ¿Por qué iba a tenerlo? Yo no siento nada por ti Eso dices Sí, lo digo ¿Tienes la bufanda verde? Claro Todavía la tengo Bien, qué bueno Reaccionas igual que yo cuando me pongo celoso de ti No estoy celosa de ti, Semal Al ver esto recuerdo lo tonta que solía ser Y me molesto conmigo misma Así No es como lo dijo Gelín ¿De acuerdo? Nuestra relación ni siquiera había empezado Cuando nos tomamos esa foto Ella piensa así o quiere pensarlo así No me lo digas, Semal No lo digas No quiero saber eso Ya no me importa No tequila No tequila No tequila Buenas noches, familia de Mirján. Veo que están de buen humor. ¡Qué buena suerte! ¡Qué bien! Vivian, ¿no van a preguntar por mí si yo también estoy bien o algo así? Creo que no. Ahora se quedaron sin palabras. Me presento. Soy su amigo del barrio. Preséntame con ellos, Asiye. Vamos, mi querida Asiye. Dame un abrazo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién es? Najmi, te ruego que no digas nada. Espera afuera. Enseguida voy contigo. Bueno, fue una agradable coincidencia verte aquí, Asiye. Me estaba quedando en el hotel estos días. Quería pasear un poco. Pensé en acercarme a saludarla cuando la vi. Lo siento. Interrumpí su entretenimiento. Ya me voy. Quédese. Únase a nosotros. No, muchas gracias. Tal vez la próxima vez. Nos vemos, Asiye. Estaré por aquí. Un gusto verlos. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. No lo entiendo. ¿Cómo pudo ese hombre entrar a un hotel como este? Se las arregló, yo qué sé. Lo que pasó fue raro. ¿Cómo invitaron a ese hombre a la mesa? Viven en esos barrios bajos y son amigos de ellos. Qué vergüenza. Papá, ¿no bailas? Tenía una pieza con mamá. No quiso. Dijo que estaba cansada. ¿Ah? Él no insistió. Lo dijo una vez sin ánimos. ¿Y qué más debo hacer entonces? ¿Esperas que me arrodille o algo así a esta edad? De acuerdo. No pregunté nada. Como digas, Harun. ¿Quién es él? Dice que es del barrio y te conoce. ¿Está todo bien? No pasa nada. Estoy bien. Voy al sanitario. Ya vuelvo. Bien. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Solo estaba mirando alrededor. Si necesitamos algo aquí o no. Deberíamos cambiar un par de cosas. Trabajo, trabajo, trabajo. Ya es suficiente. Vamos, acompáñame. Bien hecho, Asiye. Ven, acércate. ¿Cómo nos encontraste? ¿Alguien más sabe de esto? Cálmate. Nadie lo sabe. Primero tienes que calmarte. Así está la cosa, Asiye. Vi una foto de Ugur como el nieto de Demirhan en la revista y me dio curiosidad. Me dije a mí mismo, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces vine a Estambul de inmediato. Primero pensé en instalarme en el hotel de los Demirhan. Pensaba visitarte a domicilio mañana. Pero tuve suerte. Aquí estás. ¿Qué vas a hacer, Nechmi? ¿Vas a llamar a la policía? Si tuviera esa intención, habría llevado la revista a la comisaría, ¿no? Les diría, miren, aquí están. Quería escucharte primero. ¿Por qué lo hiciste así, Asiye? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes dos? Jalil intentó abusar de mi hija. Yo la protegí. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Ese enfermo pervertido. Estaba hablando sucio, sí, pero eso fue demasiado. ¿Así que lo apuñalaste? Lo hice. No puedo creerlo. No lo sabía. Estoy sorprendido. Sin palabras. Qué pervertido. Es enfermo. ¿Qué hiciste después? Tomaste a los niños y huiste. ¿Qué pasa con los de Mirhan, entonces? ¿Cómo es que Ugur se convirtió de repente en el nieto? Mientras huíamos, un hombre nos ayudó. Les dijo a todos que éramos su familia. Qué suerte. ¿Y por qué? Lo hizo para ocultarnos. Cuando la policía nos pidió nuestra identificación durante el control policial, dijo que éramos su familia. Entonces llegamos a Estambul y es uno de los hijos de los de Mirhan. Así que automáticamente te convertiste. ¿Tienes una identificación falsa o algo así como en las películas? No, no la tenemos. Ah, así que descuidaron esa parte. Eso no es bueno. ¿Cuál es el nombre de ese ángel? Tu futuro marido, ¿cómo se llama? Mahir. Mahir. Qué bien. Esto es lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, no debería quedarme en una habitación tan ordinaria. Quiero decir una Sweet King o algo así solo para mí. Estoy dejando la cuenta a su nombre, mi señora. ¿De acuerdo? Y que Mahir venga a buscarme mañana. Nos vemos. ¿Qué es lo que quieres de Mahir? ¿Por qué crees que me molesté en venir? Si voy a mantener la boca cerrada, debe haber un costo por eso, ¿no? Como Mahir es un ángel, tu problema ahora es también suyo. Así que hablaré con él mañana. Mira, Nechmi. Vete ahora. Sal de aquí. Aléjate de nosotros. Esas palabras no te convienen para nada. Por favor, Asiye. Ahora eres una de los de Mirhan, ¿no es así? Actúa como una dama. No seas ridículo, Nechmi. Aléjate de nosotros. Vete de aquí. No me vengas con eso ahora. Ya te lo dije. Mira en qué lugar maravilloso estás ahora. No hay pelos ahora. Ayudarás a tu amigo aquí. ¿De acuerdo? Buenas noches. Ah. Por cierto, ¿con el que bailabas? ¿Era tu marido? No, no era él. ¿Quién era ese hombre entonces? El esposo de su hermana. No sé, lo conocí aquí. No te creo. Siento que lo conozco de alguna parte. No puedo recordarlo. Saludos a mi amigo Mahir. Mañana lo veo. Siento que lo conozco de su hermana.